Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad En esta sesión hablaremos de la clasificación de la inversión extranjera directa En primer lugar vamos a hablar de la clasificación de acuerdo a la instancia o al momento como se realiza la inversión extranjera directa Y en segundo lugar de acuerdo a la dirección de los recursos En cuanto a la inversión extranjera directa en su clasificación de acuerdo a la instancia Podemos hablar de inversión extranjera directa de inicio También llamada en inglés Greenfield En donde corresponde a la empresa llevar sus instalaciones totalmente nuevas al país destino Es decir, no hay adquisición, no hay fusión con otra empresa en el país destino Entonces como su nombre lo indica en inglés Greenfield, campo verde, no hay nada Entonces a partir de ahí es que se construye, es una nueva instalación Y por otro lado pues está la inversión extranjera directa por adquisición Adquiriendo otra empresa o por fusión, fusionándose con otra empresa Entonces se adquiere o hace un proceso de coparticipación entre dos o más empresas Esto es importante porque los flujos financieros en las últimas dos décadas Pues han sido bastante inciertos, bastante movidos Y eso pues se da como resultado que en algunos momentos las operaciones Greenfield Que son por su naturaleza más riesgosas, disminuyan Y pues haya un potencial mayor para hacer adquisiciones y fusiones En lugares pues donde la empresa origen no conoce y pues quiere llegar a ese país destino Con algún conocimiento, entonces de alguna forma la adquisición y la fusión Pues es la mejor forma para realizar este tipo de inversión extranjera directa Otro punto que hay que destacar pues es la creciente participación de los países en desarrollo En la inversión extranjera directa en general Ahí pues obviamente tomamos como principales países en desarrollo Los llamados países emergentes BRICS Brasil, Rusia, India y China Que son por sus características países grandes, de gran población Y pues han tenido una motivación, una fuerte ayuda gubernamental Para internacionalizar sus empresas a partir de inversión extranjera directa Otro punto fundamental en este proceso de adquisiciones y fusiones Es la preponderancia de la inversión extranjera directa en servicios La mayor parte de la inversión extranjera directa en estos momentos Es en el sector servicios En la década de los 90, comienzos de este siglo, del siglo XXI Pues todavía había un rezago mayor en las manufacturas Pero pues poco a poco los servicios han pasado a ser primordiales en la inversión extranjera directa Y esto pues básicamente es por las tecnologías de la información y que las comunicaciones Que han facilitado la movilidad de algunos servicios También las normas que han sido más laxas Para poder coadyuvar a que la inversión extranjera directa se realice en diferentes países Entonces esto ha permitido que pues los servicios a partir de las tecnologías de la comunicación Y las puedan establecerse más fácilmente en otras latitudes del mundo La otra clasificación que se detiene de la inversión extranjera directa es de acuerdo a la dirección de los recursos Cuando la inversión se realiza en el mismo sector Es decir, la empresa nacional se establece en otro país En el mismo sector en el cual estaba en el país de origen Se le denomina inversión extranjera directa horizontal Podemos poner el ejemplo una cervecería Tiene su empresa en el país de origen Y decide instalarse en otro país Entonces se va a instalar en el mismo sector En la misma industria, es decir, la producción de cervezas En el país destino Y por tanto pues no ha cambiado su negocio central Que es la producción de cerveza Por eso se le llama inversión extranjera directa horizontal Están en la misma industria Están en el mismo sector Por otro lado está la inversión extranjera directa vertical Que se refiere a la inversión extranjera Que hace una empresa Atrás en su cadena de suministro O adelante de su cadena de suministro Con el mismo ejemplo de la producción de cerveza Podríamos pensar que atrás en su cadena de suministro Están, por ejemplo, los productores de cebada El emboteñamiento de agua Las mismas botellas Y en la cadena de suministro Hacia adelante Podríamos pensar En, por ejemplo, los transportadores Los comercializadores de cerveza Y pues de alguna forma Los retailers Entonces en este sentido Para hacer una inversión extranjera directa vertical Tomando como ejemplo La empresa cervecera Por ejemplo De producción de cervezas Asumiríamos que la empresa Productora de cervezas Al establecerse en un país destino Compraría, por ejemplo A los proveedores De cebada De esta forma Está haciendo una inversión extranjera Directa Hacia atrás O hacia abajo En la cadena de suministro Por otro lado Si esta misma empresa cervecera Lo que hace es comprar La distribución En el país destino Es decir Los transportistas O incluso Las ventas minoristas Estamos hablando De que está adelante En su cadena de suministro Esta es inversión extranjera Directa Hacia adelante Vertical hacia adelante O hacia arriba